No existen los días tranquilos en Tigres, ni siquiera cuando se trata de una fecha FIFA. ¿Por qué? Porque cuando Robert Dante Siboldi ya se resignaba a contar con este plantel, a que el refuerzo que tanto pidió no iba a llegar a última hora, acercaron el nombre de Marcelo Flores y Tigres no dudó en aceptar. El futbolista de 19 años, proveniente del Arsenal de Inglaterra, estará llegando este jueves a última hora a Monterrey. Tiene pautadas las pruebas físicas y médicas para el viernes tempranito, 9 de la mañana. Así que si todo sale bien, Marcelo Flores firmará contrato con Tigres por cuatro años, es decir, hasta 2027. Tigres lo pagaría un poquito menos de un millón de euros al Arsenal de Inglaterra. Este chico de 19 años, mediocampista ofensivo, que estuvo en la última temporada en el Real Oviedo de España. Arrancó jugando después, ya durante la segunda parte de la temporada no le tocó jugar, incluso en el año jugó un solo partido con el Real Oviedo. Viene de tener minutos con la Sub-21 del Arsenal y finalmente ya en los últimos dos encuentros no le tocó jugar y llegará a Tigres, llegará a Monterrey primero para hacerse las pruebas físicas y médicas y así poder convertirse en refuerzo de Tigres. El cuarto de este semestre, recordemos, Eugenio Pisuto, Felipe Rodríguez, Osiel Herrera y ahora la cuestión con Marcelo Flores. Por ahí se comentó también la posibilidad de que venía en combo con su hermana Tatiana. Bueno, Tatiana, bueno, eso no va a suceder, por lo menos en este mercado. Así que así está la cuestión para Tigres, con un refuerzo a última hora. Pocos días de que cierre el mercado de pase, la posibilidad de traer un jugador más. Así que esperamos a Marcelo Flores. Obviamente van a tener toda la cobertura en las redes de 11 Diario MX. Allí vamos a estar desde el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Así que los invito a que estén atentos a la llegada de Marcelo Flores. El posible refuerzo de Tigres si se da la cuestión de las pruebas físicas y médicas. Contrato por cuatro años.